Después la consulta. Condición de un recurso escaso y el carácter estratégico que tiene el agua, que requiere normas claras que establezcan el uso adecuado del aprovechamiento, la administración y la distribución de agua. Nosotros en Maipú somos el único agua pública de la región metropolitana. Atendemos a un millón de habitantes. En el terremoto del 27 de febrero y en los dos eventos de emergencia bogotánea, fue la única comuna capaz de entregar agua a más de 11 tribunas para poder seguir suministrando el vital elemento a la gente de más casos propulsos. Ese es el principio base de esta campaña, mostrar que es posible administrar agua desde lo público, que también se puede ser tan o igual eficiente que la empresa privada. Aquí necesitamos un sistema diverso, pero que el Estado sea capaz de garantizar que el agua esté en Mancú. Esa es nuestra invitación y es la campaña que estamos iniciando, invitando a alcaldes, parlamentarios a sumarse a estos proyectos que estaban un poco detenidos en el Congreso. Y emplazamos también a la derecha, ¿no es cierto?, a comprometerse con un agua pública para Chile. 100% municipal, 100% chileno. Bueno, yo le invito a firmar a la gente porque el agua vuelva a ser de todos los chilenos. Ah, señor Chiraldo, ¿no es cierto?, a Martínez. Bueno, señor Chiraldo, ¿i usted mismo? ¡Suscríbete al canal!